Y vamos a hablar ahora de cine y de música, porque hay una película que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, que se ha convertido en una de las más taquilleras en el planeta entero. Pero asimismo, una canción que respalda precisamente esta producción cinematográfica, se ha convertido en un ícono viral. Esta canción ahora ha estado interpretada por múltiples artistas y cada uno lo hace con una versión totalmente diferente. La película de Mario Bros. no solamente es taquillera, sino también es un éxito en la música. La canción de Jack Black en la película de Mario Bros. Peach es tendencia en diferentes plataformas digitales. La misma tiene una emotiva letra que Bowser se la dedica al amor de su vida, quien es la princesa Peach. Se ha vuelto famosa la canción que se ha extendido aún más a los grupos musicales que se dedican a realizar covers. Un ejemplo de ello es el grupo de los Shinigamis del Norte. Dicha versión se volvió tendencia en redes sociales. Otra versión fue doblada por varios artistas, desde Marco Antonio Solís hasta el difunto Vicente Fernández. Esta última sorprendió a los fanáticos, causando una gran sensación. Las imitaciones fueron de agrado entre los usuarios de la plataforma, quienes, entre bromas, exigieron las versiones completas de cada artista y algunos pidieron que se hiciera una segunda parte con las voces de Diego Verdaguer, Cristian Castro, Luis Miguel, entre otros artistas. Tomás Galván fue el encargado de realizar dicho video. Entre reacciones, videos sarcásticos e imitaciones, internautas convirtieron a Piches en una tendencia en diferentes redes sociales. Y es que poco ha importado si los usuarios ya tuvieron la oportunidad de ver la película o no. La canción interpretada por Bowser, Jack Black, en honor a la princesa Pich, es tan pegajosa que pocos han podido sacarla de su cabeza.